Esta canción es muy bonita y es especial para nosotros y pues nada, si sienten algún día necesidad por cantarla pues cántenla y se llama Aire. ¡Gracias! Era un aire gris oscuro y con bastante polución, se notaba en cualquier caso que era aire de ciudad, que si bien no es el más sano, lo prefiere el ser humano. Aire, soñé por un momento que era aire, oxígeno, nitrógeno y amor, sin forma definida, ni color, ni aire volador. Satisfizó la experiencia sexual, se me inflaron los vapores, me convertí en huracán. Vi unas tres o cuatro vueltas y a la quinta me cansé. Este cuarto es muy pequeño para las cosas que sueño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!